La administradora de la USAID, Samantha Power, habló sobre su agenda en El Salvador. La funcionaria estadounidense confirmó que sostuvo una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele, en la que abordaron diversos temas. Nosotros hablamos mucho acerca de los pasos que se necesitan tomar para, por ejemplo, que inversores de Estados Unidos tengan la confianza suficiente para saber que los contratos van a entrar en vigor, que no va a existir consupción. Entonces, era una discusión, diría yo, con visión al futuro y cuáles son los pasos que se deben de tomar. Creo que sería prematuro decir cuáles van a ser esos pasos de mi parte, porque yo espero que, con certeza digo, que hemos acordado lo importante que es el Estado de Derecho. Aseguró que la encargada de negocios, Jean Mainz, dará seguimiento a los temas que se abordaron en dicha reunión. Afortunadamente, aquí en El Salvador, nosotros tenemos a la embajadora que tiene mucha experiencia, ha trabajado con el presidente Bukele cuando él fue alcalde, y la tenemos aquí para que ella pueda darle continuidad a estas conversaciones para ver cómo avanzamos. También dijo que USAID hará una inversión de 115 millones de dólares a El Salvador. De este monto, 30 millones serán para capacitación laboral, 35 millones para prevención de la violencia de género, 50 millones para prevención de violencia en comunidades. Toda esta cooperación, esta asistencia, necesitamos asegurarnos que sea utilizada de forma efectiva, necesitamos asegurarnos que nuestros asocios tengan, o sea, legítimos a los ojos de las comunidades en las cuales ellos trabajan y se desenvuelven. En aras de esta preocupación que nosotros tenemos por las acciones de principios de mayo, nuestra decisión fue que mejor íbamos a reorientar esta asistencia para poder fortalecer las instituciones y para poder tener una rendición de cuentas en cuanto a la democracia. En su visita a El Salvador, Samantha Power sostuvo un encuentro en el Parque Cuscatlán con representantes de organizaciones juveniles del país. Además fue invitada a la UCA para conocer temas de interés nacional. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.